Este supuesto hombre que vestía de blanco fue captado por un granjero que, al verlo parado horas frente a su propiedad, decidió tomar evidencia con la policía, llamada Real 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Necesito a la policía aquí, hay un hombre que me está acechando durante horas, y parece que trae una navaja o un cuchillo. Está bien. Cálmese, señor, ¿usted está bien? Sí. Vale, asegúrese de tener la casa cerrada. Llegaremos en un momento. Nada más necesitamos su dirección, ¿me la podría dar? El granjero nunca fue encontrado, solamente la foto donde aparece el hombre fuera de la propiedad del granjero, como él lo había indicado. Ubicación, Condado de Potawatomi, Kansas. Año, 1994.